Hola a todos de nuevo. En este vídeo tutorial vamos a conocer cómo realizar un seguimiento de la actividad de nuestro alumnado. Tras acceder al EVA con nuestro usuario y contraseña, nos dirigiremos en el apartado de mis asignaturas a la materia sobre la que queremos trabajar. La plataforma EVA proporciona la posibilidad de llevar un seguimiento completo de la actividad del alumnado de nuestra materia. Para ello podemos acceder a esta información desde diferentes menús. El primero de ellos es la lista de participantes que se encuentra en el menú de navegación lateral izquierdo. Al clicar en esta opción se nos mostrará una lista de los participantes en la materia sobre la que estamos trabajando. De cada uno de estos estudiantes podemos encontrar mucha información detallada sobre su actividad. En la parte central de la pantalla nos aparecerá un listado completo de los estudiantes debajo de un abecedario que nos sirve para filtrar a estos participantes que estamos viendo bien por la primera letra del nombre o por la primera letra del apellido. Aquí lo tenéis. Además, también aparece en la parte superior un desplegable en el que nos podemos buscar por palabra o seleccionar otro filtro para buscar en el listado que estamos viendo. Si clicamos sobre él podremos escoger cualquiera de estos ítems que tenemos aquí desplegados. En el propio listado también nos aparecerá información como por ejemplo el último acceso que tuvo ese estudiante o esa estudiante a nuestro curso, a nuestra materia. Si pulsamos sobre un alumno concreto de esta lista nos aparecerá una ventana donde podremos acceder a informes completos sobre la actividad de ese alumno. Este nuevo menú que aparece en la parte central de la pantalla presenta las siguientes opciones. Primero, detalles del usuario. Muestra la información básica relativa al perfil del alumno en cuestión. A la derecha, en miscelánea, se nos muestra información completa relativa al perfil de este usuario y a su participación en las herramientas de comunicación de la plataforma, bien sea en mensajes en foros, en foros de discusión, etcétera, etcétera. Justo debajo tenemos informes. Se nos muestran por temas las calificaciones que obtuvo el alumno en las distintas actividades incluidas en cada tema o el número de visitas que realizó a cada uno de los recursos en cada uno de los temas o el número de intervenciones, mensajes por ejemplo, del alumno en los foros, indicando también la fecha de calificación y cuándo fue su última visita o aportación. Clicando en cada una de las entradas que tenemos aquí, tendremos muchísima información en relación a este alumno. Justo debajo tenemos un bloque de actividad de accesos que nos muestra la información sobre la última vez que accedió este usuario a la plataforma. Otra manera de acceder a la información del alumnado es a través del bloque lateral derecho de administración. Aquí encontraremos una entrada denominada informes. Al desplegarla tendremos una serie de ítems a los que podemos acceder y en los que podremos consultar gran cantidad de información relacionada con nuestros alumnos. Desde los últimos registros activos, viendo cuándo han tenido acceso a qué recurso o actividad, la actividad que han tenido en el curso, cuántas veces han visitado cada uno de los recursos y la participación en el curso.